Hola, yo soy Mike Montalvo, ya me conocen, me gusta coleccionar muñecas y el día de hoy les traigo el unboxing y review de Casta Fierce es una muñeca que para mí la vi, quería tener, bueno aquí en Monterrey o es que no visité mucho las jugueterías o tiendas departamentales la vi hasta estas alturas de finales de noviembre, diciembre pero esta muñeca es edición especial de Halloween pero como para mí todos los días es Halloween entonces no hay ningún problema, para mí sigue siendo edición especial la caja está muy bonita, yo creo que es por ser edición especial yo suelo también coleccionar las cajas, guardo la muñeca con su caja solo que no sé de la gente creepy que no la saca de la caja porque digo, ya la compré, la quiero tocar, quiero jugar con ellas y juego con ellas y pues trae este, su nombre de Casta Fierce como que en un color así, por así decirlo, tornasol o prismático como diría Katy Perry trae la impresión o ilustración de ella así como que presentándose pues lo usual de la caja que dice Monter High rectangular así de lado de la parte de atrás viene la presentación de ella un pedacito de lo que es Casta Fierce la impresión o póster de Casta Fierce aquí detrás de la caja está súper fuerte, así como lo dice su nombre Fierce, que es como fiera en inglés es como de que Fierce, fuerte, glamoroso es asociado como que glamour o cosas así en Estados Unidos es una expresión que a mí me gusta mucho usar en mi vida diaria entonces pues, por así decirlo tiene una caja muy Fierce además de su atuendo que veremos más adelante después de que haga el unboxing y review de Casta Fierce bueno, ya estamos desvuelta del unboxing de Casta Fierce aquí la tenemos ya como está una diva, una diosa ella es Casta Fierce I am Casta Fierce me quiero imaginar que ella debería decir eso es un personaje inspirado en Beyoncé es lo primero que quería comentar porque la gente que me conoce sabe que yo amo a Beyoncé entonces por eso tampoco resistí en comprarla porque Casta Fierce luego les digo atrás de mis curiosidades es que ella tiene 19 años o sea que anda por nuestra edad bueno, de la mía y de la persona que lo está grabando que tenemos 20 y 21 así que es de las Oldies por eso ella está más grandecita y trae más altura pues porque recordamos que Monster High es una prepa y ahí todos rondan entre los 15 y 16 años no tiene mascota ninguna porque no le agrada tener mascota por el simple hecho de que ella tiene uno de los defectos como todos en Monster High que ella se sobrecarga mucho de información y así piensa mucho las cosas entonces se equivoca cuando canta o sea, su single y pues no... es muy rápida la canción y se equivoca y como lo canta con su grupo Casta Fierce y las Hechizadas o Casta Fierce and the Spells pues convierte a sus fans en animales por eso no le gusta tener mascota porque los medios le preguntan si no es un fan de ella y eso le llegará a molestar sus familiares es Sears su ocupación pues ya mencionaron es vocalista de Casta y las Hechizadas sus amigos tiene muchos amigos y en Monster High conoce a sus amigos pero pues parte de sus amigos que conocía antes de llegar a Monster High es Catiñor que pues también es del ambiente artístico y Operata que también es una cantante este... el personaje fue introducido por un capítulo de Votando por Casta que no puedo olvidar que en su escuela a veces las radios o algo así hacen como que concursos de que una banda venga a tocar a tu escuela pues aquí en Monster High fue Casta Fierce yo hubiera deseado que hubiera sido un artista así en mi secundaria en mi secundaria trajeron una banda agropecuaria que se llamaba Titus los Reyes del Camino me acordé de eso cuando estaba leyendo las curiosidades de Casta Fierce su... Casta Fierce es un personaje de Monster High es hija de la diosa griega Sears no tengo el dato de quién es esa diosa griega pero pues a lo que entendemos ella es una bruja así que hace un sentido algo extraño pero en la caricatura lo podemos ver pues de niña se ve muy graciosa de niña con su mamá en una montaña y si están vestidas así algo como que con todas blancas y todo por eso dije se supone que son brujas pero pues así es como lo quisieron manejar en la caricatura tiene el pelo largo negro así como Beyoncé anteriormente planchado bueno no Beyoncé porque recordemos que Beyoncé su alter ego es Sasha Fierce entonces este es como Casta Fierce inspirada en el alter ego de Beyoncé entonces tiene el pelo largo y liso con toques naranjas y morados que son los colores oficiales de Halloween y trae este friquillo como que con crepé con mucha gel muy similar al de Beyoncé cuenta también con un vestido de purpurina o brillantina o como le digan el vestido suelta mucho brillo pero pues claro ella es Casta Fierce obvio tiene que dejar su linaje atrás de ella de que es super fierce super viva algo que ella tiene es un lunar por el área del labio como las brujas tiene un detalle aquí que es como un rayito que también me recuerda un poco a Lady Gaga por ahí decirlo su piel es totalmente de color verde como las brujas que bien me recordó a Maléfica Maléfica en la primera versión de Disney creo que era una bruja y también se parece a Elfaba la de Wicked que me gusta Wicked pero me gusta más la hada rosa porque popular sí, claro pero pues yo amo las brujas tiene este toque en un cinturón que amarra el vestido que es un vestido como de corte sirena pero corto trae estos brazaletes este cinto que es como el de las brujas de Salem había brujas en Salem como lo recuerdan las que quemaban en la hoguera pero no es algo que yo creo que Casta quiera escuchar en este momento esta es la parte del vestido es un vestido strapless de color naranja morado y negro pero esta parte de arriba no viene pegada al vestido todavía en unida por la parte de atrás muy originalmente esto viene siendo un torerito que trae estas como hombreras que usó Adam Lambert cuando empezaba en American Idol y trae el abollonamiento naranja adentro trae estas pulseras de malla en este brazo otra pulsera con estoperoles o spikies a mi me gustan mucho las cosas con estoperoles y spikies por eso también me gustó bastante esta muñeca trae una pulsera de color plateado trae otra pulsera con spiky de color morado sus orejas puntiagudas como las de una bruja y estos aretes de bolitas que me quiero imaginar que son bolitas de estoperoles trae un maquillaje morado con pestañas largas negras ojos de color morado con verde y estas cejas así como que levantadas todas las muñecas traen unas cejas muy similares pero esta las trae más marcadas ella es más alta que una muñeca convencional o común de monstruo high y algo que me contaron o me platicaron era porque pues es más grande mayor trae estos botines de tacones también llenos de estoperoles color morado con hebillas porque otra de sus curiosidades es que a ella le gustan mucho las cosas con hebillas o cruzados así como que brazaletes o cintos porque pues claro es una bruja sus manos también son puntiagodas como las de una bruja asemejan no se le nota la diferencia de uñas bueno tienes que ponerle mucha atención a luz pero trae uñas largas así medio picuditas como las que tendría una bruja o como las que se está usando ahora o usa Lady A generalmente algo más que trae es que sus colores que la representan es el verde negro naranja y morado que son los colores del Halloween por eso fue una muñeca de edición especial que sacaron en Halloween pero fue presentada en el Toy Fair que es como la feria del juguete en Estados Unidos donde presentan las novelas de los juguetes creo que en febrero o marzo fue donde fue anunciada ella que iba a ser parte de el personaje de Monster High bueno también hay muchas curiosidades de casta otra que les quiero mencionar como toda celebridad tiene que hemos oído cuando vienen a tu ciudad o algo que es la comida que te piden que viene siendo tomates con queso mozzarella en vinagre balsámico algo muy exótico e italiano que hace alusión a su origen griego por la mamá que es una diosa griega entonces ella es algo muy exótica uno de sus hobbies o pasatiempos favoritos que son muy parecidos al de su servidor de estos videos es que le gusta estar bajo los reflectores así que ahorita se siente mucho muy en casa muy en su hábitat y estar frente a un público arriba de un escenario tal como yo me gustaría tener otra de las curiosidades que tendría no pues yo creo que ya son todas las curiosidades que les presentaría casta fierce ahora les vendría a presentar los accesorios con los que viene casta fierce viene con esta escoba que viene siendo también su pedestal de micrófono un micrófono así lleno de spikies porque le gustan los spikies y esta parte donde se agarra el micrófono quedó no recuerdo el nombre de los artistas Rihanna Rihanna tenía un micrófono muy parecido pero en esta parte decía Rihanna entonces pues yo creo que también pudo haber sido inspirado en Rihanna este personaje viene con esta mano donde podría ir el micrófono que se le puede poner aquí o en el pedestal el pedestal viene con estos accesorios de decorado que son unos listones con una hebilla me recuerda a los micrófonos de Belinda o Kesha que le ponen cosas aquí para que se vea algo impactante o muy personalizado otra curiosidad es que en el concierto ella vuela con su escoba así que agarra el micrófono lo pone aquí y vuela con su escoba arriba de los fans algo que también me recuerda que acostumbra ser Katy Perry o Beyonce en sus conciertos que para acercarse a sus fans vuelan arriba de ellos o se acercan a un escenario más pequeño no es que esté presumiendo que estuve en uno de esos trae su cepillo para que la peines a mi me divierte mucho peinar a las muñecas y otra cosa que trae es todos pensarían que es un diario pero o será que a mi me gusta ir mucho del concierto y que por eso sé que es otra de las cosas que colecciono esto viene siendo un tourbook del concierto de Kasta que es lo que generalmente los tourbooks de los artistas en su gira traen que es la presentación del artista y muchas ilustraciones y fotos del artista se parece mucho al de Katy Perry yo tengo el de Katy Perry si gustan o si quieren comentarios o like les puedo mostrar los poquitos tourbooks que tengo pero este tourbook me recordó mucho el de Katy Perry y pues bueno viene muy chiquito viene con pop art de ella yo siento que trae como que muchas semejanzas a las artistas actuales que tenemos ahora por lo del pop art parecidos a Katy Perry a Beyonce todas estas artistas también ya están haciendo alusión a que tienes que ser tú mismo y amarte como eres otra de las cosas pues es de que en la caricatura es presentada porque hay un capítulo que se llama vote for casta vota por casta y pues que más les puedo decir de casta si quieren saber como venció su adversidad o su problema que era pues hablar mucho pues en el capítulo te explican como fue obvio Tore Light tuvo que ver es algo muy gracioso esta muñeca la conseguí también en Julio Cepeda con las ofertas que tenía ya que también nos hemos vuelto algo de Thor Hunter que es cazador de ofertas de muñecas entonces está en mi estado que es Monterrey yo vengo de Monterrey yo voy a una tienda que se llama Julio Cepeda y la más grande de la ciudad está en Gonzalitos creo está súper grande y fuimos a las ofertas de navidad y la encontramos de 400 casi 500 en 300 pesos por si hay un Julio Cepeda en tu ciudad o una juguetería parecida o eres de Monterrey deberías irla a buscar ella listo bueno ella fue Casta Fears cosas que me gustan de la muñeca es su atuendo me gusta mucho no soy muy fan del color verde pero ella es una bruja así que a ella se lo perdono y en una bruja y si lo acomodas bien o con colores de Halloween siento que ella se ve muy bien algo que no me gusta de ella bueno que no me parece tanto son estos los zapatos me gustan mucho me gustan los zapatos toscos así fuertes pero pues siento que hubieran puesto unos tacones más o más grandes o más extravagantes están extravagantes por los picos pero le hubieran puesto unos giles o no estoy diciendo que le pongan unas ballet boots como Sasha Fears porque entonces eso estaría muy extremo no podrías parar la muñeca luego en mi descripción les dejo que es un ballet boots y otro efecto que me encuentro que tenga pero no es tanto de efecto es este torerito que hace que todo el movimiento de la muñeca esté muy rígido pero pues cuando uno quiere verse fashion hay que pagar unos sacrificios que en este caso vendría siendo estas sombreras que también me recuerdan a Lady Gaga las sombreras que usaban el Monster Bag primero listo bueno yo soy Mike Montalvo aquí abajo les dejo los links de mis redes sociales el siguiente unboxing pueda que sea el Draculok o el castillo de las fusiones no crean que no lo he comprado aquí está al lado de mi solo que no he tenido tiempo de armarlo nos vemos en el próximo video yo soy Mike Montalvo tengan un espeluznante día aquí está el castillo de las fusiones no he tenido tiempo de armarlo no digan que no lo he comprado si lo compré estaba en oferta